las obras de teatro basadas en anime son una de esas realidades del medio que por alguna razón la gente suele escuchar oír pero que terminan ignorando supongo que es por el hecho de que aunque el material suele estar muchas veces gratuitamente en youtube es raro ver a alguien tomándose el tiempo en subtitular ese contenido aunque tampoco creo que sea muy necesario porque estas obras de teatro no suelen cambiar las tramas de los mangas o animes que adaptan de hecho son tan similares que si conoces el anime o el manga puedes entender todo lo que dicen sin necesidad de subtítulos pero entonces aquí viene la parte interesante si estas obras teatrales son versiones claramente idénticas en cuanto a la trama de su material original y que la percepción del público ya conocedor de estas historias aportan relativamente poco como adaptaciones que es de hecho su público objetivo deberían ser un fracaso verdad el ser humano es una criatura fascinante es alguien al que le gusta más repetir experiencias conocidas que buscar nuevas que prefiere seguir consumiendo historias similares ya que el miedo el riesgo a lo desconocido nos priva experimentar con nuevas narrativas o formas narrativas por estas situaciones que la nostalgia suele vender también porque son productos experiencias que ya conocemos en versiones seguras de nuestro tiempo que sabemos que nos van a gustar y que anhelamos revivir para volver a sentir lo que alguna vez creímos que fue felicidad los remakes de disney no triunfan por ser buenas películas porque no lo suelen ser triunfan porque queremos recrear las historias que nos enamoraron de niño vendiéndonos las con la excusa de ser una versión live action de las antiguas películas eso es lo mismo que pasa con situaciones como las obras de teatro de animes conocidos que no se suelen hacer para explorar nuevas visiones de estas historias sino recrear fielmente historias que tú llamabas y quisieras tener la excusa de volver a ver las obras de teatro de animes son un éxito y una realidad muy prominente allá en japón puede que el público occidental le ponga poca atención a este medio pero tampoco es que estas obras lleguen a tener alguna distribución o gira más allá de asia pero en japón al menos existen unas cuantas compañías teatrales que suelen estar realizando obras de teatro de animes constantemente temporada tras temporada produciendo alrededor de 9 a 12 adaptaciones teatrales de diferentes animes durante el año por ejemplo esta temporada de primavera de 2020 se iban a estrenar las obras de rising of the shield hero vistas y durarara y es que realizar este tipo de adaptaciones de animes conocidos dan éxitos de taquilla casi garantizados entre público japonés e inversiones seguras para las compañías teatrales además de que algunos pocos llegan aún más lejos realizando una gira internacional en asia como fue la obra teatral de naruto que se realizó en los países de japón singapur malasia y parte de china entonces seguramente ahora se deben estar preguntando la pregunta más frecuente que uno se hace al oír hablar de este tema por primera vez como carajos le hacen atar animes al formato live action no suele ser un trabajo sencillo sólo hay que ver lo mucho que hollywood lo ha intentado y ha fracasado debido a que una de las premisas más fuertes de la animación en general es el de fantasear sin límites crear nuevas realidades donde nuestro mundo sea mucho más colorido transformar lo común a lo extraordinario y eso no es un sentimiento fácilmente replicable de un formato a otro en especial cuando tenemos en cuenta que en el teatro todo debe ocurrir en un mismo escenario con un presupuesto algo limitado y una postproducción casi inexistente junto al hecho de que todo debe hacerse en vivo todo debe salir perfecto y todo debe durar menos de tres horas entonces como le hacen pues como se ha hecho por miles de años con talento e imaginación el teatro es muy de jugar con el sonido engañar con juegos de luces mover la escenografía constantemente ya que en este pocas cosas son objetos fijos por ejemplo como mostramos esta escena tan violenta de demon slayer donde se asesinan a tres personas de formas muy explícitas en el teatro simple simulamos las muertes con luces y pantallas o como hacemos una escena de entrenamiento tan larga como la de all might entrenando a midoriya pues las vuelves un musical carajo y así le das todo el ritmo a la escena y cómo hacen la transformación de all might de musculoso delgado usando dos actores el teatro no se complica la vida y muchas veces la solución más simple suele ser la mejor solución y es esta honestidad esta simplicidad que hace adaptar también un anime a una versión teatral porque las cosas no tienen que lucir bien simplemente deben lucir congruente con toda la estética que lleva la obra ya que cuando vemos teatro en vivo entramos a un modo llamado suspensión de la incredulidad de esta forma los espectadores aceptan las limitaciones en la historia que se les presenta sacrificando realismo y en ocasiones lógica y credibilidad en pos del espectáculo el teatro siempre ha sido un medio artístico que ha trabajado mejor con menos que con más que busca lucir falso cuyo fuerte no es su escenografía ni el hacerte creer que lo que está pasando es real sino en transmitir emociones en conmover mediante la actuación es un medio en el cual no importa que una escena luzca mal sino que logre transmitirte un sentimiento es simplemente un mundo muy diferente al del cine o el de la televisión donde si se suele buscar el realismo más puro engañar al espectador para que se crea que lo que está pasando es posible en la ficción que se presenta en la pantalla eso en teatro nunca pasó porque siempre estás consciente de que todo luce falso que la escenografía es falsa que los efectos son falsos y que lo único que necesita ser real es la actuación del actor digamos que nada lo que he dicho te ha convencido ni te interesa para dar la oportunidad de ver algunas obras teatrales en youtube ni nada de lo que llegas a decir lo hará aún así estoy seguro que tienes curiosidad curiosidad que cualquier espectador de medio puede llegar a tener por saber como ante en cierta escena de tu anime favorito que parece imposible replicar en un teatro o incluso simplemente ver cómo lucen los personajes de los animes que tanto te gustan en la vida real y es normal sentirse atradido por esta curiosidad visual es parte del encanto de estas obras ver lo bizarro que a veces se traduce la estética de un anime en la realidad es intrigante aún para la persona más alejada del medio y esto los hace productos atractivos y cuando te das cuenta que existe una versión teatral de un anime robots gigantes como fue el de mobile suite gundam 00 es cuando realmente empiezas a entender que no existen límites en lo que se puede adaptar o no en el teatro el de la gente que se puede adaptar o no en el El nombre es Rocco Stratos. ¡Aleluya! ¡J Mobilme! ¡J 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 Aunque miento, sí existe un límite y ese es el contenido sexual. Por muchas obras que vi, me di cuenta que no hay versiones teatrales de animes denominados hechis, ni escenas con algún contenido erótico en estas adaptaciones. Y eso explicaría por qué animes tan populares como Monogatari series no tienen una versión teatral, aún siendo una propiedad tan bestialmente popular allá en Japón. Además de ser uno de sus animes que realmente yo siento que se traduciría muy bien en un formato teatral. Actar animes populares suele ser la opción más escogida al momento de decir qué obra hacer, sin importar la complejidad que implicaría su creación, porque esto las hace incluso más atractivas para el público. Desde más raro o difícil suene su transición al teatro, más atrayente suele ser para los espectadores querer ir a verla. En ese punto del video, con todas las obras que les he mostrado, no sé si se habrán dado cuenta de algo interesante. Y es que el footage que he usado no es el de celulares de espectadores grabando la obra, sino el de cámaras profesionales, que enfocan a cada una de las personas que están hablando, con juegos de cámaras adaptados a cada escena, y es porque estas obras se graban profesionalmente para vender versiones en disco de cada una de ellas, logrando que hasta en algunas ocasiones poder venderlas a la televisión o teatro de cine. El negocio de las obras de anime es muy fructífero, ya que venden tanto taquilla como discos y también las versiones musicales de sus canciones. Porque sí, en las obras de anime, como en la mayoría de las obras de teatro actuales, hay momentos musicales, o ya de hecho toda la obra es un musical en sí, lo cual en lo personal lo hace mucho más entretenido de ver. Y aquí quería llegar, generalmente en el mundo del anime existe la batalla eterna de ¿Qué es mejor, el anime o el manga? ¿Pero qué pasaría si les dijera que ninguno de los dos es? Que de hecho existe un caso donde la obra de teatro le fue mejor que a las otras versiones, es decir, que el teatro es mejor que el anime y es mejor que el manga. ¿No me creen? Pues amigos, déjenme les presento la obra de teatro de Prince of Tennis The Musical. Dejen imaginarse que si ya es difícil ver que se adapte un manga al completo al anime, como es aún más extraño ver que un manga tan largo, de 42 volúmenes o 178 episodios de anime, se ha adaptado al completo en el teatro. Eso es un pequeño milagro. Y dice mucho del éxito del musical de El Príncipe del Tenis, ya que no es solo que se haya adaptado al completo, sino que hoy en día, en el 2020 y a más de 10 años de la finalización del manga junto al anime, se sigan haciendo giras de este musical. Su éxito fue tal que hasta motivó la creación de una película live-action en Japón usando los mismos actores que en el teatro. Son la única obra de teatro de todas las que vi que tienen su propio canal en YouTube donde suben material promocional. Además que en China se vendieron los derechos para que ellos crean una versión de esta en formato televisivo. Pero volvamos un poco. ¿Qué hizo tan exitosa esta obra de teatro? A primera vista, luce menos atractiva visualmente que otras que ya les he mostrado. Su diseño se traduce muy bien a la realidad, por lo que son poco bizarros, y la escenografía es muy estática. Prácticamente es solamente una cancha de tenis en el escenario, pero eso está bien. Esta falta de fantasía hace que te lo puedas tomar mucho más en serio. Lo que tiene especial esta obra de teatro, además de su estética sobria, son dos cosas. La primera sería ritmo. Esto es un musical. Cada partido de tenis es bueno y entretenido. No por quien esté jugando, sino porque son los momentos más altos de la obra, puesto que aquí se vienen los efectos de luces, los actores haciendo acrobacias y la gente cantando sus dramas emocionales. Lo que en el anime serían monólogos largos e intensos de cómo se siente cada jugador internamente mientras juega el partido, con bastante música de tensión. En el musical son escenas más entretenidas y cortas porque se resumen en una canción. Aquí no hay una hora o mejor dicho tres capítulos de anime contándote la batalla de un partido. Un ritmo que los puede volver tediosos en algunas ocasiones porque sientes que no avanzan. En el musical te lo resumen en menos de 10 minutos con mucha más intensidad. La segunda razón sería que ellos ya no son actores, son prácticamente idols. La mayoría del público que va a ver este musical lo hace por la música. Si lo notan, ver las escenas musicales de esta obra no es muy diferente a ver una banda de K-pop haciendo un concierto y algo que resalta aún más cuando vemos la audiencia. El público mayoritario que va a ver este musical no son hombres, son mujeres, y en muchos casos niñas adolescentes. El musical de El Príncipe de Tenis atrae a un público que nunca tuvo el anime o el manga, ya que suele ser predominantemente masculino. Por eso el musical es mucho más femenino, usando hombres guapos, jóvenes, haciendo poses kawaii mientras cantan con bastante maquillaje encima. Además que prácticamente todos los actores de la obra son hombres, no hay ninguna mujer en algún papel protagónico. Pero bueno, así es la historia del manga también. El musical de The Prince of Tenis es increíble y significó mucho para sus actores. Se puede ver con la alegría que muestran en las escenas detrás de cámara de los DVDs, en los gritos de los fans cuando hacen un concierto, y en las lágrimas que ellos suelen derramar cuando cantan algunas de las canciones. Hay mucha pasión en esta obra y en muchas otras que les he mostrado. Por eso quisiera que les dieran una oportunidad si tienen curiosidad. Dejaré algunos links de estas obras en la descripción del video para que los curiosos las vean. La animación y el teatro siempre han estado muy relacionados desde su nacimiento. Ahí están las primeras películas de Disney que se dibujaban paralelamente que se hacía una obra de teatral para que los animadores tuviesen una referencia visual del cual basarse. En el anime se suele mencionar mucho que los animadores están acostumbrados a actuar, fotografiarse para simular las escenas y sentimientos de los mismos personajes que dibujan para así entender su movimiento o las expresiones. Incluso en la animación 3D CGI, la captura de movimientos suele ser en realidad pequeñas obras teatrales. El teatro y la animación siempre han estado muy cercanos. Siempre han buscado fantasear sin límites. Crear nuevas realidades donde nuestro mundo sea mucho más colorido. Transformar lo común en lo extraordinario. Por eso no es sorprendernos que ambos medios sean tan compatibles. Y eso es lo que vuelve tan magnífico el mundo de las obras de teatro sobre animes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!